Chile goleó de forma categórica a Paraguay y la prensa peruana sintió el verdadero terror tras el gran juego mostrado por los dirigidos por Ricardo Gareca. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades de la selección peruana y torneos con Mebol. Arrancamos. Chile goleó a Paraguay y quedó listo para enfrentar a Perú. ¿Qué mensaje dejó Ricardo Gareca? El seleccionador de Chile destacó que su equipo fue bastante efectivo en el momento de llegar para imponerse por 3-0 a Paraguay en el último examen antes de enfrentar la Copa América de Estados Unidos. Con Ricardo Gareca en el banquillo, la selección de Chile ha recuperado la ilusión. A pesar de que no ha disputado ningún encuentro oficial desde que el Tigre asumió el cargo de entrenador, en el equipo sureño hay confianza por alcanzar los objetivos en el corto y mediano plazo. La motivación está al tope, sobre todo después de la goleada por 3-0 sobre Paraguay en el Estadio Nacional de Santiago, en lo que ha sido el último amistoso de La Roja antes de estrenarse frente a Perú en la Copa América. Y como no podía ser de otra manera, el técnico argentino es de los más satisfechos con el presente de sus dirigidos. Consultado sobre lo que fue el contundente triunfo ante Paraguay, que venía de empatar sin goles en un amistoso ante Perú, Ricardo Gareca destacó que su equipo fue bastante efectivo en el momento de llegar en el último ensayo antes de viajar a disputar el torneo más importante de selecciones en América, en Estados Unidos, a donde parte con más certezas que dudas. Fue un partido duro, siempre lo son con Paraguay, pero supimos manejar el resultado. Vamos a sacar cosas bastante positivas, aseguró Gareca, que catalogó el resultado de triunfo importante y que celebró que el equipo pudiera hacer goles y mantener el cero, que siempre es importante. El seleccionador tendrá que evaluar algunos problemas médicos surgidos en este duelo ante los guaraníes con jugadores como los porteros Claudio Bravo y Gabriel Arias y el defensor Felipe Loyola de cara a la elaboración de la lista final para el certamen continental. El entrenador evaluó por primera vez a futbolistas como Eric Pulgar y Diego Valdés, y ante las bajas de los centrales Paulo Díaz y Guillermo Maripán, utilizó a Matías Catalán en la saga. Tengo más certezas que dudas por la calidad de los jugadores que tenemos y su predisposición, eso no significa de que uno pueda evaluar alternativas como opciones para el inicio de la copa, reconoció. En función de la elección que tendrá que hacer para confeccionar la lista comentó que, en general las dudas que se nos puede llegar a presentar es por la amplitud de buenos jugadores con lo que contamos, para elegir muchas veces es muy apretada la decisión. No tenemos que partir de la subestimación de lo que Perú puede dar, porque Gareca y Chile han hecho un buen partido, le han dado tres horas a Paraguay, ha jugado un 4 en el fondo, con mucha gente en el medio, con Vargas de delantero, con Alexis libre, Alexis no juega delantero, ya juega libre, no retrocede, o sea, si quieres verlo es un 4-5-1, porque Alexis delantero delantero no es, se recoge todo el partido, es un 4-5-1. Aunque suene muy onírico para Perú, Copa América es Copa América, clásico es clásico. Y, planteos son planteos, o sea, Paraguay evidentemente se equivocó, le hicieron dos goles de preta parada, raro en Paraguay, no lo he visto, lo he seguido por el minuto a minuto, no nos pasaron en nada que yo tuviese conocido, podemos verlo, y me parece que hay un mérito indiscutible en el campo de cero a Paraguay, que es un equipo duro. Muchos cambios de Paraguay, repitió solo tres jugadores del partido con Perú. Hay una explicación, por ejemplo, es cierto que Chile tuvo bajas, Maripan, me parece que no estuvo tan bien alguno de los defensores titulares, hizo cambios Chile, Pablo Díaz está lesionado, no estaba todavía el mejor equipo chileno, pero bueno, ahí está, Pulgar la rompe en el medio, Valdez juega bien, David hizo dos goles, veo campista, o sea, tuvo respuestas individuales y según la prensa chilena hizo buen fútbol. En Chile está encantado con lo que han visto hasta ahora el partido con Francia, con Albania, con Albania primero, de ahí con Francia, con Francia, en el arranque le hicieron un golazo, salieron a atacar, bien, y respetuosos. Un triunfo de Chile con goleada, tres goles, tres goles. Ojo, hoy Chile jugó bien, no es que ellos solamente consideran que, no, Chile hoy jugó muy bien y con ideas muy claras, atacar por extremos, sin Vidal y sin Medell. Ahora, vamos a revisar el resumen y seguimos conversando sobre imágenes. Padrino, tiene buenas alternativas. José, ibas a decir algo. No, 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 lo que iba a decir, lo que iba a decir es que, es que esto de Chile ya no es casualidad, con esto no quiero decir, y ahí estoy de acuerdo con Pedro, y le hemos comentado 500.000 veces que si un equipo le gana a otro, no existe el light transitivo en el fútbol, con lo cual, el que nosotros sabemos empatado. Y el amor. No, no, bueno, hasta ahí no llegó, hermano. Pero en todo caso, sí te diré que no, mucho respeto para Chile, muchísimo respeto, pero miedo, ¿por qué? No, no, no. ¿Perú tiene con qué? Yo creo que sí, sí tiene que preocuparnos, ¿no? ¿No? En todo caso, en todo caso, Chile es un rival directo, y le hemos visto cierta mejoría ofensiva, y Perú ofensivamente todavía está en deuda, además allá de que volvió a Dominicana, a Nicaragua, que es un tipo bajo, aparece libre. No, pero juega por extremos, totalmente. Cuatro de la, o Paso es el que mete el centro, ¿no? Sí. Lateral le colocó lo que vino acá a jugar la Copa de Libertadores. No, olvídate. Sí. Juega mucho por extremos, está clarísimo. La idea de Chile es clara, ahora, los que sí tienen que preocuparse, creo yo, más allá de que nosotros también como Perú, pero es Paraguay, ¿no? Sí. Paraguay no hace un gol, hace una vida, ¿no? Ahora, ¿ves? El armado de la jugada era la salida por el medio. Esta falla, esta falla no la puede tener. Esto es increíble. Increíble. De nuevo. Nuevamente, ¿no? De cabeza. Nos deja todo el espacio libre, ¿no? Digamos. Es mismo, ¿no? Es raro que a Paraguay le pisen el área y que le hagan gol de cabeza y que el ejecutante, o sea, el que hace el gol no tenga marca. Pero en el último tiempo no es tan raro que le hagan gol de cabeza. Pucha, con Perú lo quedó muy bien. Sí, sí, bueno, pero... Con Perú lo fue imposible cabezar. Pero sí, arriba estuvieron finos, ¿no? Y acá dejaron el espacio libre. Pero otra vez cuatro jugadores guiando el área, ¿no? Mucha presencia dentro del área, muchas opciones. Sí, mira donde está el éxito, también. Sí, claro, no, la cosa está... Está el éxito. Ojo, con Chile sí, pero miedo no, ¿por qué? No, miedo no. Miedo no. Además tengo una cosa, prefiero que Perú salga con muchísimo respeto a que salgamos pensando que como alguna vez le ganamos 3-0, entonces ahora también se puede hacer. Con un poco más de cautela. Sí, totalmente, ¿no? Sí, eso es cierto. Siempre nos fue bien cuando jugamos con cautela, cuando jugamos... Perfil bajo, tranquilo. Asumiendo el perfil bajo nos fue bien, ¿no? Ojo que nos falta un partido todavía. Pero por supuesto, no, ya lo sé, pero me refiero... Porque podríamos salir de ese partido con una visión distinta por el rival que significa. Está bien, pero... Qué golazo es este, ¿no? Sí, es como Vargas en la selección, la rompe. Lo que no le va bien en equipos... Escucha, la selección es... Festa de Japetín, ¿no? Tampoco la pedís de molesto. Está re contra... De nuevo, recuperación alta. Y qué mal marca Paraguay ahí. Muy mal. Buenísimo eso, ¿no? Ese pase es muy bueno, es extraordinario. Ahí está Alexis Sánchez. Gareca te hace bajo. Claro, es Alexis Valdés y... Buena definición para la tremenda jugada. Qué buen pase este. Claro. Esto fue de las pocas que tuvo Paraguay. Chile es que mantiene casi también jugadores de la generación dorada, la generación importante, los años maravillosos que tuvo Chile, ¿no? Bravo se mantiene Isla. Ahí mismo Alexis Sánchez, Vargas. O sea, trata de mantener jugadores como tal vez hacemos nosotros, de querer mantener algunos también. Bravo salió lesionado al medio tiempo. Sí. Entró varias por él. Ajá. Igual Paraguay le generó algunas que a nosotros tampoco nos generó. O sea, el partido Perú-Paraguay fue mucho más cerrado. Paraguay tiene un problema en ofensiva, pero clarísimo. Más allá de que hoy no estuvo bien... Pero tiene un problema raro, porque tiene muy buenos nombres. Desde los nombres es indiscutible. Sí, claro. Ahora... Ahora, me resulta... extraño ver cómo no son tan eficaces las pelotas aéreas, ¿no? Sí, escúchame. No. Ha pasado en las clasificatorias, que Almirón no metía gol y de repente iba a la Premier y agarraba... Y tú decías, pero ¿cómo es posible? Este es Berenton. Eso pasa, ¿no? Que al final Gareca le tiró un palo en una conferencia y igual lo convocó. Sí. Le dijo que aprenda español, ¿no? Que aprenda español, pero todavía muy igual. Que me complica, Berenton. Yo no le inglés. No me complica en la vida, ¿no? Claro. Este Berenton, ahí donde lo ves... Ahí donde lo ves. Claro, eso. ¿Te perdió un gol? Sí. Garnel y Gareca creo que fueron compañeros en Independiente. En Independiente en el 94. Sí, sí. Dirigido por Brindisi, ¿no? Por Brindisi, sí. Que fue el último equipo de Gareca. Sí, no, te lo firmo. Está Garnel. Era el 10. Claro. Mucho más joven que Gareca. Sí. Era el 10 del equipo. Este... Pero Gareca, o sea, te hace jugar bien. Su fútbol puede perder, ¿no? A Perú lo hizo jugar bien. A Belén lo hizo jugar bien. A Chile lo hace jugar bien. Este... O sea, sus últimos equipos se los ha hecho jugar bien. Buen fútbol. Pero yo creo que, ¿sabes con qué tiene que ver? Con una cuestión que también... Más allá del... Vamos a dejarte de lado lo que es el parado del equipo. Ya el 4, 2, 3 o 1, esas cosas. No. Yo creo que una de las claves, de Gareca, es darle libertad a sus jugadores. Mira, por ejemplo, lo que hace... Lo que hace este Dávila que sale... Desdobla, ¿ya? Desde la segunda línea va y mete dos goles. Luego, este... Sánchez, libre. Luego, Valdés, que va y es el que se encarga de repente de fijar un central. Y luego, los carrileros. Eso es parte de lo que tiene que ocurrir en esa última parte del campo. Creatividad, dinámica. Y a partir de ahí, después sí, orden, indicaciones quedará. O sea, pero a mí, a mí lo que más me gusta de este Chile, sin endiosarlo, sin decir que es un equipazo, es la libertad que tienen sus jugadores y, bueno, lo es siempre, no la intensidad. Tiene mucha intensidad. Tienen su columna, tal igual. Como Perú tiene la suya, ellos tienen todavía a Bravo. Bravo es un arquero buenísimo. Tienen a Pulgar, que no es de la generación dorada, pero o sea, se sumó a ella. Tienen a Alexis, tienen a Vargas y tienen una columna de los históricos. Pero Vargas no está jugando en la selección. Vargas no, Vargas ha recuperado. No es así, pero se pertenece a la etapa de la gloria chilena. Tiene jugadores... Esa isla, o sea, tiene todavía un remanente. El campeón, 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 el campeón. Juega Lysnovsky, que juega en México hace mucho tiempo. El central, claro, sí. Y me parece que Maripán fue el otro, ¿no? No, Maripán no. Estaba lastimado. Pero está en la convocatoria, pero no jugó. Pero todavía mantiene una base. Y ha sumado a algunos jugadores, ¿no? O sea, ha conseguido sumar a algunos jugadores. Valdés también jugaba bien hace tiempo. Valdés también, ¿no? En los partidos clasificatorios, todo, pero... Algo parecido, o sea, Chile también apela a sus jugadores implementados y Perú... Este gol viene de presión. De presión alta. Sí, totalmente. Y al mismo tiempo, el profe Gareca ha dejado fuera a dos... A dos de peso, ¿no? Que son Vidal y Medel. Vidal y Medel, sí. Que... A riego alto, porque si antes de la Copa le va mal... Porque además a riegar y que te vaya de esta manera en un partido, generas crédito, ¿no? Una cosa es que no los convoques para una fecha FIFA doble amistosos. Otra cosa es no llevarlo al torneo continental. Es diferente, ¿no? Y bueno, mis amigos, así despedimos esta edición futbolera. ¿Qué opinas sobre el gran triunfo de Chile ante Paraguay? ¿Podrá ser campeón de América? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo. Nos vemos en la próxima, mi crack.